Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Pleinjel. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 9 de junio de 2019. Tema, Dios, Causa y Creador Únicos. Texto de Oro, Juan. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lectura alternada Isaías Y ahora así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios, fuera de mí. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Hay del que dice a su Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército ordené. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Lección sermón leeré de la Biblia Génesis En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios las grandes balienas, y toda criatura que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género, y vio Dios que era bueno. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sino que subía de la tierra un vapor, que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol del conocimiento del bien y el mal. Formó pues Jehová Dios de la tierra, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo le sabía de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Helios era de continuo solamente el mal. Isaías Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Alza tus ojos en derredor y mira. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Deuteronomio Jehová nuestro Dios está en todo. Guardad, pues, mucho vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura, alguna efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que, alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Porque, pregunta ahora, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra y desde un extremo del cielo hasta el otro, si se ha hecho cosa tan grande como esta. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te hizo oír su voz para enseñarte. Reconoce pues hoy y reconsidera en tu corazón que Jehová, Él es Dios, arriba en el cielo y abajo, sobre la tierra, no hay otro. Juan Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana vino otra vez al templo y todo el pueblo vino a Él y sentándose les enseñaba. Y otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces le dijeron, ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Jesús entonces les dijo, Si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y Padre de mentira. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Primera de Juan Hijitos, vosotros sois de Dios, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Hebreos Tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Dios es todo en todo. Es el principio divino, el amor, la causa universal, el único creador y no hay otra autoexistencia. Es omnímodo y es reflejado por todo lo que es real y eterno y por nada más. Llena todo el espacio. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desemejanza. En el Evangelio según San Juan se declara que todas las cosas fueron hechas por el Verbo de Dios y sin Él, el Logos o Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo bueno o que vale lo hizo Dios. Lo que carece de valor o que es nocivo, Él no lo hizo. De ahí su irrealidad. En la ciencia del Génesis leemos que Él vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Los sentidos corporales declaran que no. Y si damos el mismo crédito a la historia del error que al testimonio de la verdad, el relato bíblico del pecado y de la muerte apoya la conclusión falsa de los sentidos materiales. El pecado, la enfermedad y la muerte deben conceptuarse tan faltos de realidad como del bien Dios. La base de la discordia mortal es un concepto falso del origen del hombre. Empezar bien es terminar bien. La mente divina es la única causa o principio de la existencia. No hay causa en la materia ni en la mente mortal ni en cuerpos físicos. El segundo capítulo del Génesis contiene una exposición de ese concepto material respecto a Dios y al universo. Exposición que es diametralmente opuesta a la verdad científica registrada primeramente. Si la historia del error o la materia fuese verídica anularía a la omnipotencia del espíritu pero es la historia falsa en contraste con la verdadera. Cuando asignamos a la materia un vago poder espiritual es decir cuando lo hacemos en nuestras teorías pues es claro que no podemos realmente asignar a la materia lo que no posee ni puede poseer negamos al todopoderoso porque tales teorías conducen a una de dos cosas o bien presuponen la auto evolución y la autonomía de la materia o suponen que la materia es el producto del espíritu aceptar el primer término de ese dilema y considerar que la materia es un poder en sí y de por sí es dejar al creador fuera de su propio universo mientras que aceptar el segundo término y considerar a Dios creador de la materia no sólo es hacerle responsable de todos los desastres físicos y morales sino declarar que él es la fuente de estos inculpándolo así de mantener un perpetuo desgobierno en la forma de ley natural y bajo ese nombre ¿condena al creador a su propia creación? no puede ser así sería contrario a nuestras ideas más elevadas acerca de Dios suponerlo capaz de primero arreglar la ley y la causalidad con el fin de producir ciertos resultados malos y luego castigar a las indefensas víctimas de su volición por hacer lo que no podían evitar el bien no es no puede ser el autor de pecados experimentales Dios el bien es tan incapaz de producir la enfermedad como la bondad de causar el mal y la salud de ocasionar la enfermedad tenemos tenemos que aprender que el mal es la horrible decepción e irrealidad de la existencia el mal no es supremo el bien no carece de poder ni son primarias las llamadas leyes de la materia y secundaria la ley del espíritu sin esa lección perdemos de vista al padre perfecto o principio divino del hombre solo hay una única causa primordial por lo tanto no puede haber efecto de ninguna otra causa y no puede haber realidad en nada que no proceda de esa causa grande y única el pecado la enfermedad el malestar y la muerte no pertenecen a la ciencia del ser son los errores que presuponen la ausencia de la verdad la vida o el amor Dios es tan incapaz de producir el pecado la enfermedad y la muerte como lo es de experimentar esos errores ¿cómo es posible entonces que haya creado al hombre para que estuviera sujeto a ese trío de errores al hombre que es hecho a semejanza divina? Jesús dijo del mal personificado que era mentiroso y padre de mentira la verdad no crea ni mentira ni facultad de mentir ni a un mentiroso si el género humano abandonara la creencia de que Dios crea la enfermedad el pecado y la muerte o que capacita al hombre para que sufra a causa de ese trío malévolo los fundamentos del error se socavarían y quedaría asegurada la destrucción del error Jesús jamás dio a entender que Dios hizo un diablo pero sí dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo todos esos dichos fueron para demostrar que la mente en la materia es la autora de sí misma y que es simplemente una falsedad e ilusión lo que extermina al error es la gran verdad que Dios el bien es la mente única y que el supuesto contrario de la mente infinita llamada diablo o mal no es mente no es verdad sino error sin inteligencia ni realidad la llamada mente mortal siendo inexistente y por consiguiente no estando en la esfera de la existencia inmortal no podría simulando el poder de Ífico invertir la creación divina y después volver a crear personas o cosas sobre el plano de dicha mente puesto que nada existe fuera del alcance de la infinitud omnímoda en la cual y de la cual Dios es el único creador creador Dios quien hizo todo lo que fue hecho y quien no pudo crear un átomo o un elemento que fuera el opuesto de él a medida que los mortales alcancen conceptos más correctos de Dios y del hombre innumerables objetos de la creación que antes eran invisibles se harán visibles cuando comprendamos que la vida es espíritu nunca en la materia ni de la materia esa comprensión se desarrollará en autocomplesión encontrándolo todo en Dios el bien sin necesitar ninguna otra conciencia el espíritu y sus formaciones son las únicas realidades del ser todo lo que ha sido hecho es la obra de Dios y todo es bueno los tres deberes diarios oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser levirados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado y Gracias.